¿Cuántas veces, señores? Lo encontré, un refugio tan firme y real, lo encontré, solo en ti, Señor. Señor, muchas veces busqué en otro lugar, esa paz que solo tú me puedes dar. Y no lo hallé, no lo hallé jamás. Y soy feliz, porque yo sé, que solo tú me puedes dar. Confianza y seguridad, teniendo fe, tan solo en ti. Vivo en Jesús, eres tú, mi amigo fiel. Vivo en Jesús, eres tú, mi amigo fiel. Lo encontré, un amigo sincero y leal, lo encontré, solo en ti, Jesús. La tristeza llenaba el corazón, esa angustia que a todos nos da, lo cambió. Mi Jesús, mi amigo fiel. Y soy feliz, porque yo sé, que solo tú me puedes dar. Confianza y seguridad, teniendo fe, tan solo en ti. Mi buen Jesús, eres tú, mi amigo fiel. Mi amigo fiel. Mi amigo fiel. Mi amigo fiel 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 Gracias por ver el video.